En documento establecido frente a los medios de comunicación, los estudiantes de agrimensura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo UAS 300 San Francisco de Macorís exigen a las autoridades la aprobación de la carrera como licenciatura. El motivo de esta convocatoria ha sido porque nosotros, los estudiantes de agrimensura, estamos exigiendo a las autoridades de la UAS, al rector Ibargo Brullón y al decano de la Facultad de Ingeniería, José Reyes Acevedo, la licenciatura para agrimensura. Ya que esta es una problemática que venimos presentando los estudiantes de agrimensura de que solo no podemos graduar de un grado técnico, no podemos optar para una licenciatura. Esto nos viene trayendo un problema para la maestría, para lograr una maestría como profesionales y también para nosotros avanzar en el campo de trabajo. Aseguran en el marco de sus declaraciones que necesitan una solución viable e inmediata de las autoridades de la Universidad. Estamos haciendo un llamado para este viernes, tenemos un paro de tránsito afuera de la Universidad en el cual vamos a paralizar el tránsito exigiendo nuestras demandas. LTE, Joanny Paulina